¡Papá, mamá! ¡Dani! Hay que llamar antes de entrar. ¿Qué estabais haciendo? Durmiendo. ¿Una encima del otro? Si os gusta dormir así, poned literas como nosotros. ¡Feliz Navidad a todos! Para nuestros buenas somos. Los seis niños, nuestros dos, mi suegra, mi padre, Carmen, Paco... ¿Pero qué pasa, sogro? Oye, es que no tengo papel, me he puesto él. Este año tenemos hasta caganet. ¿Papá? Más os vale que os cortéis bien, ¿eh? Niños, ¿no serán niños? Que los reyes ya están vigilando. ¿Pero qué hacéis? Parecéis perros peleando. Te canta vosotras. ¿No te quejarás del recibimiento? Y nos ha dicho papá que la abuela te ha dejado. Y nos han dicho que Pilar te ha dejado por otro. Se llama Big Bambini. Pues resulta que ahora he empezado a seguir yo. ¿Quién la está siguiendo, tío ese? No se ponga nervioso, caballero. Cantarla suja es lo único que quiero. ¡Papá, claro! El trapero ese va por todas. El Bad Bunny a su lado, Gustavo Adolfo Becker. Eso no lo tengo yo controlado. Esa que soy youtuber nuevo. Tenemos que librarnos de ella. Esta noche hago las maletas y mañana me instalo. No, si yo puedo evitarlo. Mi mujer. Pero no falta el niño, Jesús. Ni se te ocurra tocarlo. ¿Pero qué le habéis hecho? Papá os va a matar. Quiere a ese niño más que a Cris. ¿Te vas a dejar vencer así, sin luchar? Yo no lo veo. Venga, salta. Esto no es una película navideña. ¿Cómo? Cinco euros cada uno. Si te comes, una cucaracha. Ya, ya, ya. Esto es un negocio. Todos salimos ganando. ¡Olé! ¿Qué gracias? ¡Cristmas! ¡Olé! ¡Cristmas! No sé qué serían los padres sin los abuelos. Papá dice que el abuelo y tú sois como la mula y el buey. Pero no sé cuál es cuál. ¡Cristmas! Gracias por fin. De nada. Para eso estamos. Gracias por ver el video.